Ni te cuento, vamos. Eso es… Solo unos pocos en la historia tienen el gusto. Pero claro, lo que mola, han cuento y se los retó difíciles. Pues sí. Si quieres estar en la LEC, para entrar en playoff… Eso es relativamente fácil. Con todo mi respeto, es bastante fácil. De hecho, lo jodido estar en la LEC, llegar al playoff… De hecho, aquí la frase… A ver, evidentemente habrá gente que dirá que no y tendrán razón, en parte. Es más difícil quedarte fuera de playoff que en playoff. ¿Qué quiero decir? Sí. Sí. Es un poco también lo que hablaba antes con Genkro, ¿no? Que yo decía… Eh… Dicen que SK llega a una final en 2014. 2014… No. En 2014 perdió la series contra Wall. Y la final fue Fanatic Wall, que fue el 3-2 aquel. Perdieron tercero y cuarto puesto SK. En el split de verano… 2014. Ah, ¿verdad? Sí. No, 2014 no. En 2014 fue Fanatic contra… ¿Conred SK fue el primer split? Sí. Sí, Fanatic Wall es 2015. Vista alegre. Sí, sí. Claro, 2014… Ha estado origen, ¿no? Puede ser. No, origen entró en verano. En verano. Vale, pero en 2015, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí. No, pueden tener razón que 2014… De hecho, en ese split estaban Challenger Series. O sea, claro, SK lleva compitiendo en el LoL… Es verdad que tuvo un gran parón, pero en la LEC, pues… O sea, es que 2013 fue Fanatic Gambit, Fanatic Lemon Dogs… 2014, Fanatic contra… No me acuerdo quién… Y Fanatic Alliance… Pues debe ser ese. Pues debe ser Fanatic SK. ¿Por qué relacionó SK con…? Pero SK nunca ha ganado la LEC. Correcto, eso no. Y la LEC es europea. ¿Por qué relacionó SK con Ocelote? Estuvo, ¿no? Sí, claro. Al principio era el gran jugador. Al principio, ¿no? Es como que asocia mi… Era la cara del equipo. Ocelote era el midlaner de SK. Claro, claro. Y de hecho, nunca consiguieron ganar nada en Europa. Y en el Mundial fueron una vez y no ganaron un mapa, si no me equivoco. Hostia. Eh… Pues esos Old School, es Season… ¿qué? Tres. A ver… Season 2 fueron al Mundial como segundos, Europa… Y sí que se estamparon en grupos. Y yo creo que no ganaron un mapa. No. No pasaron de grupos y yo creo que no ganaron un mapa. Y eso que ahí es verdad que… El LoL asiático no dominaba tanto. Pero estaba iniciando… No, de hecho, ganó el Taipei, hijo de. Corea y China acababan de empezar. Recordemos para todo el mundo que el Mundial de la Season 1 no lo disputan ni coreanos ni chinos. Solo estuvo un equipo asiático… Uno de Singapur. Que, si no me equivoco, era de Singapur. Y el de Oceanía. Por lo tanto, solo había un equipo asiático que además era de Singapur. No participó ni Corea ni China en el primer Mundial de la historia. Mundial de la Season 2 lo ganó Taipei Assassins. Que la final fue el TPA contra Gambit, fue el… Pero el TPA era el mejor equipo con diferencias. Y a partir de la Season 3, todos los Mundiales de la historia los ha ganado o equipos de la LCK o de la LPL. Correcto. Dominante, evidentemente, y dominando por mucho la LCK. Y el MSI lo han dominado, sobre todo estos últimos años, la LPL. De 13 a 17 coreanos, SKT, 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 Samsung… Bueno, no, SKT, 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 no. SKT, Samsung. SKT, SKT, Samsung. SKT, sí. Luego gana Invictus. Después de eso tenemos Fanplus. Damwon, Eduard Gaming, TRX, T1. Y los MSIs, MSIs son Eduard Gaming. Luego gana T1, luego gana T1. Royal, por ahí. Y luego es Royal, Royal, Royal. Y el del año pasado, que no me acuerdo. No has dicho G2, ¿no? Sí. Es verdad. Royal, Royal, G2… El año pasado lo ganó YDG. Royal, G2, Royal y J de Gaming. Londres. 2013, Faker es campeón del mundo por primera vez. 2014, lo que tú decías, la época de los Samsung. Los Samsung, los sister teams. Y luego 2015, que alguno del chat se acordará, yo ahí estuve narrando mi primer Mundial, que es cuando T1 estuvo a punto de hacer el primer Mundial perfecto de la historia. Que perdió el tercer mapa de la final solo. Llegó hasta la final, ganando la final 2-0 sin perder un mapa. Perdió el tercer mapa, ganó en el cuarto. 2016, T1 es campeón, que tiene unas semifinales absolutamente brutales… Con Rocks. Es la final de Rocks, ¿no? Sí. De hecho, creo que le remonta Rocks Tigers 1-2-1. Eso es el de la Miss Fortune Support, ¿no? Exacto. El de la Miss Fortune Support. Sí, con la… Ahí gana T1, 3-2. T1 es campeón del mundo en Estados Unidos 2016. 2017 Samsung le gana a Faker 3-0, que el chat se acordará… Faker acaba llorando. El momento de la foto con los artificiales es impresionante. Es impresionante. 2018, el chat se acordará. Mundiales en Corea, fuimos con la LVP. Campeón del mundo en Invictus Gaming, una de las grandes sorpresas de la historia. Porque no era un equipo que esperábamos como campeón del mundo. Salió segundo en fase de grupos. Y he de decir que antes de la final en Invictus y Fnatic, casi todos los analistas a nivel mundial daban como favorito a Fnatic. De hecho, era un 70-30. Parecía que íbamos a ser por primera vez del mundo campeones y nos comimos una auténtica mierda. En un tercer mapa, donde alguno se acordará, sale Soaz por Wipo en ese tercer mapa. Nosotros nos fuimos hasta Corea para que nos dicen por culo. 3-0. Oye, pues como nos pasó en Francia, ¿no? Como nos pasó en Francia. 2019 en Francia. Francia fue peor. También parecía que G2 podía ser campeón del mundo. Fue un palo, eh. Porque además, G2 estuvo a punto de hacer el mejor año de la historia del LoL, que es ganarlo todo. Que es lo que hizo J… No, mejor que JD Gaming el año pasado. Entramos en G2 en un año para G2 2020, donde lo volvió a ganar todo en Europa y Quentin llegó a semifinales de Europa. Fue otro gran resultado, pero que una vez más nos quedamos a las puertas, ¿no? Que ese Danwon era el mejor equipo del campeonato también, con diferencia. Showmaker en prime, para mi gusto. Campeón del mundo Danwon en 2020. O sea, que G2 cayó ante el mejor equipo del mundo. Tampoco se puede hacer mucho más. Además, G2 perdió 3-1 en las semifinales, ¿no? Y el último mapa fue bastante duro de verlo. O sea, estuvo… Pero bueno, oye… Hay que estar ahí, también te digo. Lo peleo, lo peleo. Y luego, 2021, fue cuando el Joja llegó a cuartos de final. Que realmente… Sí, eso es. Que peleo también con Danwon. Que peleo también con Danwon. Sí. Que, de hecho, sí que es verdad que ha habido… Lo están diciendo en el chat. El Gran Slam, como tal, en un año natural no se ha hecho. Pero sí que Tiguan en 2015 y 16 lo hizo. Hizo 2015 en verano, mundial, primavera y MSI. Pero claro, no es el año… No es el año… Ya, exacto. No es enero-diciembre, ¿no? Eso es. Ya. Y luego, Quentin, en 2022, el que llega a cuartos de final es Rogue. Exactamente. Que además hizo un… Con un comp y Trimmy, que eran una locura. Era un espectáculo. Algunos los colocaba a comp, como quinto o sexto mejor ADC del mundo, recuerdo. Y recuerdo que tuvo… He traído aquí nivel 1, por cierto. Recuerdo que tuvo un gran level 1… Lo gana García esto, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Sí, 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 sí. ¿Y el triunfo? Espérate, sí, 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 sí. ¿Sabes por qué lo gana, por la runa del Nautilus? Y porque tienen doble exhaust. No lo puede matar en la vida, ¿no? Doble exhaust. No lo puede matar. Uno por uno está jugada, finalmente. Va con el Gracial. Sí. Vitality está jugando bien, la verdad. Esto es siempre… Pues… Pues ventaja. Iban a pillar a Razor. Iban a pillar a Razor, pero yo creo que se va a ir, ¿no? Va a flashear. Va a flashear. Hayley Sang, aquí no perdona una. Blasea también, Daglas. Cuidado con Razor, que tiene mucho daño… ¿No va al medio? Se va… ¿No va al medio? Hostia, ¿no se mueve Ceo, en serio? ¿Ahora sí? Hostia, Ceo, vaya huevos. ¡Uf, Ceo! Hostia, Ceo, vaya huevos, tío. ¡Ostras! Es worth it que pierda, Oscar. Me lo invento tres minis. Sí, Olaf, yo creo que es un pick que puede estar bastante bien contra Cassandre, la verdad. De hecho, espera, porque le están baiteando… Vaya baiteada se acaba de comer, Oscar. Muy bien. Qué bien, lo ha hecho Foton ahora. Y no tienes telepore con Olaf. Obviamente, no se esperaba a Oscar este movimiento. Ojo, le dejas tú muy por detrás, eh. Con el inicio de Vitality, eh. Mil dólares por delante, Vitality. No va a llegar al canon. Normalmente, si tú llegas a la primera torre y el canon está empezando a tanquear, la experiencia del canon te la lleva. Son siete torretazos que aguanta. Pero va a perder, por lo menos, el canon, tres melees… Y encima, el rebote de oleada va a ir hacia… Es lo que nos dice uno en el chat, pero que te corte que es verdad. Morgana contra LeBlanc, macho. De pa uno, ¿no? En ese momento, LeBlanc tenía un win rate… No había perdido. La primera derrota de Faker con LeBlanc. Iba a 15-0 con la LeBlanc. Es increíble. El profesor se ha muerto. El profesor se murió. ¡Oh! Quiere pelear Razor con golpe… A Razor le sale todo, eh. A Razor le sale todo, eh. A Razor le sale todo, pero… A ese no le sale. A ese no. A ese no. Qué frase, además. Hostia, ya ha flasheado Noa. Sí, pero ha flasheado, pero ¿la Gea la tenía? Creo que sí. No sé si la ha vuelto después. A lo mejor la ha vuelto después. Oye, ¿se puede defender que Faker es el mejor jugador de los videojuegos? Eh… Claro, como no se puede comparar disciplina a disciplina a los jugadores del planeta. Claro, que ahora vendrá uno y dirán… Y yo en el Planet of the Scots of Zombies en mi barrio tengo 30 títulos, hijo de puta. A ver, están los grandes jugadores de… Yo qué sé… Daigo, habrá gente que lo metará, Innovations… Yo qué sé. Eh… Ojo, ahora sí se muere Betéo. Ahora sí se mueve Betéo. Quieren hacer el dos contra uno. El Profesor sobrevive. Qué paliza está pegando Vitality en este early game. Se han llevado además los Gibbons. Mucho cuidado, porque hay 800 de oro de diferencia en la Bolden y Escalista. Y están todas las líneas por delante. Los hermanos Vortex y Luis Cifrón, ¿no? Bueno, los hermanos Moreno-Durán. Moreno-Durán. Que son tres, Río, Porte y Luis Cifrón… Como los Gasol. Sí. Lo que pasa es que en este caso… El hermano pequeño de los Gasol que dejó el baloncesto muy pronto. Creo que te va de presión y tal, de decir, hostia, mis hermanos han sido muy buenos y hasta los cojones. Pero es que decían los analistas que, a su edad, era el que más progresión tenía de los tres. Lo cual es una barbaridad, ¿eh? Creo que acabó… Estaba en Le Foro, Les Plata y acabó dejando. En el Cote está Scumpi, hay leyendas. Luego, en el WoW, también está Shokas. No me compares a Scumpi con Faker, eh. Mira que yo soy del Cote y Scumpi es una leyenda, eh. Pero es una leyenda de lo suyo, ¿no? Sí, pero, coño, que Faker es muy grande. Es que Faker ya no es lo que ha ganado, es lo que ha durado y a veces que ha estado cerca de ganar. Pero que nadie dice lo contrario. Faker a lo mejor ha perdido en su vida… Y esto no es, coña, diez finales, eh. Sí, sí las ha perdido. Es uno de los Chicago Bulls de los 90, me cago la puta. Pero sí que habrán visto la jugada con don Andrés Montes en paz, descanse… Sí, hombre, claro… ¡Jordaán! ¡Jordaán! Esa lo tendrán. Para mí, Michael Jordan… Michael Jordan está top cinco deportistas de la historia, clarísimamente. Pero si lo comparas con el Chocas en el WoW o con Faker en el LoL, estamos debajo, sí. Obviamente. Claro. ¿Qué más? Hay cosas que son así y ya está. O con Sky Prime en División de Honor. O se tiene que ser cuidado. Claro, cada uno en su disciplina. Y cobrando salbonazos. Y la que perdió en un quinto mapa. Se puso la as en la skin porque es igual que una del Hong Kong. Es verdad, eso. Es parecida a la del… ¡Ojo! ¡La flecha! ¡La flecha! ¡Fuera! La flecha fuera. Está sufriendo el Fanatic en este partido. Vitality está en un buen estado de forma, eh. Habrá que verlo hasta cuando les dura, porque a Vitality ya sabemos cuántas veces nos ha baitado por haber solo kill. Solo kill, solo kill, solo kill, solo kill… Se va a Óscar. Arriba, que está viendo dive. Karthi, que está reventado. Karthi, que se ha muerto. Karthi, que se ha muerto. Y Nautilus también se va a morir. Doble para Karma. Óscar, que ha sobrevivido, pero no se espera. La aparición de Viego. Kill para Douglas, que está en su prime. Está viniendo Razor, que está viniendo Noa. Vamos a ver qué pasa. Fotón se va. Fotón no quiere saber nada del tema. Hay teleport. Quieren ganar tiempo. ¿Y STP entonces para qué es? Qué buena. Qué bien lo ha hecho. Qué buena. ¿Y STP? Han huido del TP, ¿no? Bueno. Sí, ha sido un poco… Veteo, no confío más en ti. Adiós. Hostia, vaya troleada la topless de Vitality. Ha sido rarete, sí. Aquí ya es más complicado. Hostia, qué tinquedo. Yo, si te soy sincero, pondría… Skyne, Shiro… El ojo ninja. Eh… Accurate. ¡Ojo! Karthi morrrrrrrrrrrto. Cuidado con esto. Razor, que en problema. Razor, que aguantando los palos. El ojo amoroso se muere ahora. Se muere ya lo suficiente. Quieren ir a por Reyun. Van a por Humanoid. Se comen knock-up. Humanoid muerto. Shutdown para el profe. Esta es para mí, dice el profesor. Yo te diría… Tadía igual, ¿eh? Segundo, Miniduke, segundo. Y te hablo de… Aunque te diría… Ahora mismo, porque ha estado compitiendo antes, ¿eh? Te diría… Sí, Segundo primero, Miniduke, segundo. Shiro, tercero. El ojo ninja, cuarto. Fuck you, fuck you, fuck you. Y te lo digo sin meme, ¿eh? De hecho, el quinto, cuarto, tengo mucha duda, ¿eh? Porque el ojo ninja yo también soy de los que le llaman el cojo. Yo es que tengo… El problema que tengo es que creo que Skyn, a nivel de maduración de partida, aporta más. Pero si hablamos de mecánicas… Sí. Qué poco me habéis visto en mi prime. A mí Shiro me parece muchísimo mejor que Skyn. Es la culpa fue a mí. O sea, para ti el ojo ninja es el peor de Factor K. Mmm… Creo que Shiro. Y el cuarto, el ojo ninja. Sí. O sea, los dos peores, el ojo ninja y Shiro. Sí, y luego yo, Miniduke y yo bastante igual. ¡No, no, no! El copium de este, tío, esto es una locura. Lo dice todo en serio, pero qué porro. Miniduke ha hecho algo. ¿Qué tal a la vez de Skyn? Tú, Skyn, crees que en tu equipo era jodido jugar porque tu jungla y tu ADC eran flojos. Joder, obviamente. De hecho, si hubiésemos entrado en la liga… ¿Habrían habido cambios en la jungla y ADC? Probablemente sí. Yo voy a soltar factores que es Miniduke en 2021, es campeón de Superliga. Y los demás… ¿Cuándo será fin medio? Da igual. Pero es campeón. Bueno, 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 bueno. Hay que estar ahí. ¿He dicho alguna mentira? No, ¿verdad? Pues ya está. ¡Hostia, mira el Heraldo, que ha venido para hacer el engage! ¡Qué bonita! La jugada de Vitality ahora, eh. Ha utilizado el Heraldo para llegar a la posición y hacer el engage. Torre, por cierto, que se ha llevado Vitality… Está un poquito por delante la partida. A ver… ¿Es verdad que te llamaban el pequeño dictador? No. No. No, no creo. Toma. A este sí que le han reventado. A este sí que le han reventado. Douglas que se transforma. No hay problemas. La teamfight es horrorosa. No, porque no hay. La teamfight es horrorosa para Fanatic. Razor la quiere levantar, como siempre, la cachorreada intentando levantar al equipo. La cachorreada lo intenta. Qué razón es. Óscar Inín se da la vuelta, va con todo. Óscar Inín, que pega mucho. El carro de estos dos es una locura. Y el dúo español vuelve a levantar la teamfight. Es increíble. Es increíble. Y mira que Óscar no iba ni siquiera bien, eh. Madre mía. Es que… Es uno de las que he mirado que tiene la entrada también. Yo lo siento, pero aquí Undemacia tenía que haber caído con el Olaf, eh. Razor, Razor que está… Y mira, ya te digo, no va ni por delante, pero… Pero él tiene el aura, tío. Antes… Cuando tienes el aura te sale todo. Antes cuando entró… 80-90% fuera. Dependeremos casi, no de un milagro, pero sí de… Bueno, pues, hacerlo muy, muy bien, hacerlo casi perfecto. Y si ganamos, pues, tendremos un poquito, un poquito más de oxígeno. Viene Razor, que está cachorreando con el oso. ¿Nasor? Pueden ir al Nasor. 20. Me está cachorreando Razor alguna vez más el subprime imparable. Madre mía, el partido… Esto el Bolívar mola, eh. El partido que tenemos hoy quiero vivirlo como nunca, eh, tíos. De verdad, no quiero que nadie esté triste. No, no, y es un día para disfrutar. Y no es cambiar los cascos, eh. Reven ha llegado tarde, Reven sin casco. Solo viene para el partido, que se ponga de fondo… Coño, ya se le escucha de fondo, no pasa nada. Vale. Yo voy a decir que… pregúntale a este… ¿El qué? Cuando venga y diga eso, pregúntale al jefe. Hombre, no, solamente viene para el partido de KOI. Es por culo. Vamos a ver ahora. Se va… No, aparte se le escucha, se le escucha de fondo. Y ahora pelea. Aquí que no te limpien, eh. Fanate, da igual que gane el early, que lo pierda. Vaya bofetón, eh. Fanate, que está en su prime. ¿Cómo quita la karma, tú? ¿La karma cómo va? La karma mola. Ah, un par de items. La karma va versión karma. Dos objetillos… Sí, sí. Dragones, tal… Partida jodida, casi se muere level 2, se va… Nada, es increíble. El que creo que no se va a ir es Óscar. Es verdad que lo tiene más jodido. Óscar ahora lo ha liado. Óscar ahora lo ha liado un poquito. Es por hablar bien de la gente, no se puede hablar bien de nadie. Daglas también es su prime, el cabronazo. Daglas va muy fuerte. Ha mejorado mucho en esta… Ahora está jugando bien este tío. Daglas Costa, sí, sí. Matar a alguien como buenamente puedas… Oye, ¿cómo puede ser con un mito oro de diferencia? Cositas de lo… Flecha, locura. ¿Siguen con bounties con un mito oro? Lecha, locura. Sí, siguen con bounties. La flecha es buenísima. ¿Qué cojones es esto? La flecha le ha dejado… No puedo hablar bien de nadie, ha muerto Daglas, es increíble. Bolívar se me lo cura. El bolívar va… Noa está muerto, pero el oso amoroso hace lo que le sale de los cojones. El charm es muy bueno y Humanoid se ha muerto. Y Razor debe decir… Señores, por favor, ¿me podéis dejar ganar una leg, por favor? Que mi botlane se ha muerto ocho veces en esta partida. ¡Ocho veces! No sé si os habéis fijado, se ha hecho a la botlane… ¿Por qué tiene bounties, vitality y no sota mal, por favor? ¡Que están a mil de oro! ¡Eh! Esto pa' estudiarlo. ¡Eh! ¡Hostias! Oye, el valor powerplay de Fanatic es de 200 de euros. O sea, está más fuerte. Este sigue dando bounties… Hostias, es duro, eh. Lo robará Razork. ¿Cómo? Lo robará Razork. ¿Perdona, Quentin, que has dicho? Lo robará Razork. Pues eso es algo que vamos a descubrir. Ahora lo que va a hacer Foton es tirar esta torre, que es mucho oro para él y para su equipo. De hecho, Foton se va a poner por delante. ¿Lo robará Razork? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo. Foton, que continúa. Vamos a ver, porque vitality parece que quiere regalar el objetivo. No quiere saber nada. Este dragón de nube. Le dan el alma. Se lo van a regalar Beteo, que se ha vuelto a comer… Madre mía, Beteo. Beteo está raro, eh. Se ha vuelto a comer la Q de karma. Se ha vuelto a comer la Q de karma. ¡Atención! Que gastaron también la ulti. Beteo, 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 que te veo. Claro, quiere entrar por la torre de inhibidor, que no se va a poder. Es un alma rojo igualmente. Qué jugada más rara de Vitality. Y espérate, que ahora va a por Foton. La flecha es buena, es unstoppable. Douglas, que viene a la cobertura. Douglas mirando desde lejos. Y ahora Foton está muerto. Y ahora Foton está muerto. Shutdown para Ola. Madre mía, Vitality, ahora… Qué jugada más rara, eh. Tiene muy bien esta partida. Y el alma de nube… Cuidado, eh. Ahora hay un Giants G2, eh. Soy más de G2 que… Es verdad. Que Daddy Cups. Eres más de G2 que cuando eras de G2. Y luego nosotros, ¿no? Hostias, qué miedo. ¡Estoy cagado! Tengo en el estómago una presión. Tengo unas ganas de que llegue ya nuestro partido, que no tiene sentido. Sí, para que te quite los calcos. Yo empiezo… No, 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 no. Tengo una vibra histórica. El pario que hice. Empieza, empieza… ¿Cómo hice el pario? Me encuentro meeeeen. Me encuentro meeeeen. Soy un fraude y ya está. Alaaa. ¿Podrá ganar Vitality? A ver cómo baja de rápido. ¿Lo va a robar Razor? Hostias. ¿Lo robará Razor? ¿Lo robará Razor? Speed, speed, speed. Pues no cae tan rápido, eh. Cuidado con esto. Nautilus está en base. No se entera Vitality. No se entera Vitality. No se entera Vitality. Ya va bastante rápido, eh. Ya mañana van. Alaaa. No sé cómo piensa ganar Vitality esto. ¿Cuántos cojones? Van a jugar a Elder, ¿no? Van a jugar al… Space Race. ¿Termina Ari la partida? ¿Terminará Ari? No. Mira Heiri-san. Flechazo y muerto. Hostia, no quería coger. ¿Qué hacía dándole autos a la torre? ¡Qué grande! Se dio un aplauso para este tío. ¿Pero por qué estaba dándole autos Nautilus a la torre? ¿Qué es esto? Y ahora viene con el oso. Mira que los dos ojos malos, macho. Me he quitado para reírse, coño. Es increíble. Es que el tío va a la torre… Pero Vitality va 4-1, ¿eh? Me pego con el ancla. Venga, ha tomado por culo. ¿Foto Nautilus? Me pego con el ancla. Hostia, puta. Qué barbaridad. Casante Things. Nada, aquí es lo que queda. Bueno, espérate, la W, claro. Hostias. ¿Eso es no? Guadillo. Hostia, puta, de verdad, lo de este es increíble. Y foto… ¡Corre! ¡El vikingo! Vikingo, pao. Vikingo, 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 la mejor serie kill. Qué… Es de Demacia Olaf. Pero una cosa… Nooo, que va, es de Bilbao, creo. Oye, una cosa… Vitality ha regalado el Nasho… Y con la ulti del… Y se ha puesto Nautilus a tirar a torre de medio. La del Brolap dice… ¡Bromacia! Bueno, pues Vitality ha perdido la partida. ¡Historia para Fanatic! ¡Beteo muerto! ¿Te dice Bromacia, verdad? ¿O no? Hostia, no me jodas. Ah, sí, sí. Pegá, 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 el oso yogui. Lo de Gilson es histórico. Bueno, pues ha ganado Fanatic, una partida que se había complicado… 5-1, Fanatic, que ya están en playoff, que van volando, que están imparables, que son la hostia… Que son todos los objetivos para que la gente de Chazvanga huy, huy… Se acabó la partida, victoria para Fanatic. Vitality 4-2. ¡Kiggis! ¡Kiggis! Pro, 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 profesor… Profesor, profesor… ¡Nexus! ¡Nexus! Me ha comentado razón que tal vez venía luego aquí. Porque… no sé. Se viene ahora un ratillo. Mola. Mola, mola, mola. Mola. Operación…